Y ya estamos en comunicación con Esteban Paulón, él fue primer candidato por Santa Fe en la lista que llevó Juan Schiaretti como postulante a presidente y bueno, ahora es diputado de la Nación. ¿Cómo estás Esteban? Bienvenido, un placer saludarte. Sergio Rosso aquí en Ecomedios. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Lo primero que te quiero preguntar, sos director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTBIQ+. Contanos, ¿qué hacen? ¿De qué se encarga? Bueno, yo vengo del movimiento, no solo del Partido Socialista, partido desde que soy militante desde que tenía 15 años, muy joven ingresé al partido y desde los 20 también integrante del colectivo de la diversidad sexual donde hace más de 20 años también participo. Yo fui presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Sexuales y Trans y en el 2019, cuando terminé la gestión pública, era subsecretario de diversidad sexual del gobierno de Santa Fe, creamos con un grupo de compañeras y compañeros del Instituto, que es una asociación civil que trabaja fundamentalmente para promover políticas públicas, diseño, implementación de políticas públicas para la igualdad del colectivo de la diversidad sexual. También hacemos acciones de consultoría con agencias internacionales, particularmente con Naciones Unidas, en algunos países del cono sur de América, y es la institución implementadora de una iniciativa que se llama Equidad, que mide las prácticas de diversidad, equidad e inclusión para personas LGBT en empresas. Esto es una iniciativa internacional que viene de Estados Unidos y hace ya dos años se implementa en Argentina y también se está implementando en Brasil, Chile y México. Obviamente todas esas tareas de activismo serán asumidas por nuestro equipo de trabajo a partir del 10 de diciembre porque me tendré que dedicar a llevar adelante la tarea legislativa representando al pueblo de Santa Fe. Bien, ¿con qué proyectos llegás al Congreso y cuáles son las urgencias más importantes de la comunidad que representás? Digo, supongo que vas a ser SOS, de hecho, pero bueno, ahora lo serás en el Congreso de la Nación, de todo ese colectivo que representás. Sí, bueno, dos agendas, ¿no? Una agenda bien provincial, nosotros somos, venimos de, en mi caso, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, una provincia que ha sido muy castigada por los sucesivos gobiernos nacionales, por falta de federalismo, por falta de fondos, en el caso de Santa Fe últimamente también muy abandonada en términos de seguridad pública, faltan nombramientos en la justicia, faltan fuerzas federales de seguridad que ataquen el narcotráfico y el contrabando, que son el origen de mucha de la violencia urbana que tal vez llega a los medios nacionales en forma de los índices de muertes violentas, sobre todo en Rosario, pero también en algunas otras ciudades de la provincia. Esto tiene que ver con que estamos en una zona de mucho intercambio, de mucho comercio, de muchas rutas, hidrovía, ingreso y egreso de mercancía y hay muy pocos controles, así que tenemos ahí una agenda más vinculada al federalismo y a la producción y al trabajo, que es la agenda que llevamos de la mano de Juan Eschiaretti en la campaña. Y por supuesto también me toca ser el primer activista LGBT en acceder a una banca. Qué importante, qué importante eso. Sí, y en esta elección el único, la única persona abiertamente gay que encabezaba una lista en Argentina, logré la banca y bueno, el sábado pasado tuvimos la Marcha del Orgullo y allí un poco el movimiento me hizo un homenaje, pero en realidad me puso la responsabilidad de ir a batallar en el Congreso contra treinta y pico, treinta y seis, treinta y siete legisladores y legisladoras libertarios que van a ingresar, muchos de los cuales ya hemos escuchado sus propuestas de todo tipo, algunas insólitas, algunas preocupantes, algunas realmente muy raras que hemos escuchado en la campaña y entonces muchos de esos personajes van a estar en el Congreso, así que me va a tocar también no sólo ir con una agenda propositiva, sino también a defender muchos de los derechos que en su momento me tocó impulsar junto a otros compañeros y compañeras como activistas sin cargo público. Ahora en el rol de diputado obviamente una doble responsabilidad. Estamos hablando con Esteban Paulón, candidato, bueno, candidato electo por la provincia de Santa Fe. Preguntarte, a ver, ¿la libertad avanza? ¿Es homofóbica? Así seco te lo pregunto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tenemos desde Ricardo Busi, hijo, diputado electo por Tucumán, que planteó que había que derogar la ley de identidad de género y la ley de cupo trans, a Diana Mondino, que nos compara con la pediculosis, pero más que eso es la amenaza que ella plantea, bueno, que se la banquen. La verdad que tener que plantear que hay que bancarse, ejercer un derecho conquistado en democracia por los colectivos, en el Congreso, con un gran consenso social, parece que es una idea cuanto menos desafortunada y por supuesto también Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, que ha planteado que hay que derogar la ley de matrimonio igualitario y reemplazarla por una unión civil, para que automáticamente mi matrimonio y el de más de 25.000 parejas que nos hemos casado en estos años, más de 13 años de vigencia de la ley de matrimonio igualitario, de la noche a la mañana valgan menos, porque parece que somos ciudadanos de menor categoría, según Victoria Villarruel. Así que claramente es un partido homofóbico y entre otros calificativos vinculados al cuestionamiento permanente que hacen en relación a los derechos humanos. Bien, ¿crees que se pueden, digamos, frente a este balotage, en caso de ganar Milei, ¿crees que se puede retroceder en esos derechos? Bueno, Milei y su espacio ya han tenido un triunfo, que es correr el eje del debate en la sociedad, no solo en términos económicos, sino en términos sociales. Hoy una persona, por ejemplo, nosotros en el partido hace una semana sufrimos un acto de vandalismo en un centro socialista en Rafaela, luego de que el partido se expresara contra Milei y a favor del voto a Sergio Massa. Entonces, yo siempre planteo, Sergio, que cuando en las personas de referencia social, política, cultural, las personas que son referentes de tanta gente existen actitudes y discursos odiantes que menoscaban a quien piensa diferente, que se la toman y emprenden contra determinados colectivos para expresar su odio, su violencia, su desprecio por esas ideas que son distintas a las propias, en la base siempre hay gente que cree que está bueno hacer justicia por mano propia, ¿no? Esto entre comillas. Y entonces, tal vez, Milei dice que el socialismo es cremento y a alguien se le ocurre que está bueno vandalizar un centro socialista, que es una expresión de la democracia, como cualquier otro partido, igual que los que tienen la libertad avanza. Y obviamente, si Diana Mondino plantea que hay que bancarse las consecuencias de ejercer un derecho que hemos conquistado como el matrimonio igualitario, no va a faltar a alguien que nos eche de un bar, que nos golpee o nos insulte por la calle, porque va a sentir que su referente política dijo que acá hay consecuencias. Bueno, estas son las consecuencias. Le gusta el durazno, bancate la pelusa, dice el dicho, ¿no? Bueno, en esa lógica se plantea el tema en los términos estos. Entonces es realmente preocupante, porque todo esto va instalando un clima que socava los propios fundamentos de nuestro sistema democrático, democracia que hemos conquistado o recuperado en 1983, que tiene una columna vertebral, que es la verdad, la memoria, la verdad y la justicia, columna vertebral que también cuestiona, Javier Milei eligió en el debate en Santiago del Estero iniciar su participación vinculada a derechos humanos, cuestionando los 30.000 y por ende cuestionando la memoria, la verdad y la justicia, y ese es uno de los conceptos, te diré uno de los consensos básicos de nuestra democracia que logró y permitió que atravesáramos varias tormentas y desafíos en estos 40 años, los levantamientos militares, carapintadas, las hiperinflaciones de Alfonsín y de Menem, la caída de la Rúa, la crisis del 2001, algunos momentos de mucho debate y violencia social, como por ejemplo la crisis del campo en el 2008, momentos que logramos superar siempre en el marco de las instituciones democráticas, porque hay un consenso básico que es que, o por lo menos hasta ahora había un consenso básico que estaba basado en que se volvió a la democracia, se jugó a los responsables de la violencia y del terrorismo de Estado, se avanzó en la consolidación de las instituciones democráticas, se logró reformar la Constitución, más allá de la opinión que cada uno tenga de eso, se hizo en el marco de un proceso democrático también, entonces este tipo de acciones, de declaraciones, incluso el propio Millet que todo el tiempo es zurdo de mierda, el que piensa distinto es una mierda, a la reta lo va a atropellar con una silla de ruedas, digo, no, todo un discurso muy muy violento que lo que hace es agitar efectivamente un sentimiento antidemocrático que nos preocupa enormemente. Sí, lamentable. Esteban, aprovechando, los tiempos en radio son tiranos, te hago la última, pero aprovechando toda tu experiencia, todo tu saber, ¿la ley de cupo laboral trans se cumple? ¿Qué números tenés? ¿En qué instancia está eso? Mira, eso es una ley, obviamente está la ley nacional, después hay algunos organismos que han tenido sus propias resoluciones, la Cámara de Diputados emitió una, apenas había asumido Sergio Massa, en muchas provincias hay, Santa Fe tiene una ley, muchos municipios, Rosario es el primer municipio del país que tiene una ordenanza de cupo laboral travesti y tránsito, aparte lo cumple, eso es importante, la verdad que el nivel de cumplimiento es bastante, deja que desear, Sergio, por así decirlo, sobre todo en los niveles más grandes de gobierno que tienen la responsabilidad de incorporar más personas trans y a veces se vuelven mecanismos engorrosos que no permiten que las personas finalmente ingresen. En un municipio como Rosario nosotros tenemos 5 ingresos por año, desde el año 2016 ininterrumpidamente se ha ido cumpliendo y eso ha permitido que 30, 35, 40 personas del colectivo travesti trans tengan hoy casi el 10% de la población travesti trans que tiene domicilio en Rosario tenga un empleo registrado. Pero lo más importante, Sergio, yo, es uno de los proyectos en los que trabajo, te contaba con empresas, es que a partir de las leyes que hubo en municipios, provincias y a nivel nacional, muchas empresas del sector privado ya están contratando personas del colectivo trans. De hecho, en la encuesta, en el índice que hacemos anualmente nosotros, que se llama el reporte de equidad, más del 30% de las compañías que participan en nuestra encuesta, que en la mayor parte son grandes compañías, o sea, grandes empleadoras, ya han incorporado personas del colectivo travesti trans. Entonces vamos viendo cómo esta incorporación sea en el sector público y en el sector privado, que es indispensable para que efectivamente haya igualdad. Si no generamos guetos, solamente podés trabajar en el Estado, solamente podés trabajar en tal cosa, no. Cada persona debe poder desarrollar su proyecto de vida. Como bien dijo Diana Mondino, que cada uno, de respetar el respeto irrestricto al proyecto personal de vida de cada uno, que ese debería ser un concepto, no solo liberal, sino de toda la sociedad, salvo que ella le agrega coma, pero que se banquen las consecuencias. Nosotros creemos que el proyecto de vida hay que ejercerlo sin coma y sin clara. Esteban, muchísimas gracias, un placer hablar con vos, te agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, Sergio, un abrazo a vos. Gracias. Esteban Paulón, diputado electo por la provincia de Santa Fe, ahora a partir del 10 de diciembre, diputado nacional. Gracias. Gracias.